Este es el canto, el día es, vamos a hacer la voz de Melso. Este es el canto, el día es, vamos a hacer la voz de Melso. Hoy antes, otra no, brinda tu olor, cuenta de sus maravillas, constanta la atracción. El día es, dígate al Señor. El día es, me alegraré, me alegraré, el día es, dígate al Señor. El día es, me alegraré con mi Señor, con mi Señor, con mi Señor. El día es, dígate al Señor. El día es, me alegraré con mi Señor, con mi Señor. El día es, me alegraré con mi Señor, con mi Señor. El día es, me alegraré con mi Señor, con mi Señor.